5, 4, 3, 2, 1, 0 En esta época de avances, evolución, crecimiento y desarrollo Hay un grupo que ha dejado huella dentro de la música Adiós amor Me voy muy lejos Prepárate para vivir la experiencia Sagitarios Creado en 1975 Cargando por mi cruz Camino por el mundo sin cesar Los Sagitarios Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a mi vida Porque me sobra valor Los Sagitarios La espera ha terminado para todo el mundo Del bonito estado de Zacatecas Prepárate para que la música de Los Sagitarios Recorran todo tu ser Desde la cabeza hasta los pies Entre suspiro y suspiro No encuentro el olvido Abre tus oídos para escuchar algo diferente Déjate llevar Y vive la experiencia Damas y caballeros Con ustedes Directamente desde Contitlán, Juchipilá, Zacatecas, México Los originales Los Sagitarios Los Sagitarios Los Sagitarios Los Sagitarios